Bueno, buenas, buenas. Hoy vamos a hablar de las mujeres en el diseño. Como ya me habrán escuchado varias veces hablar de ellas, hace ya unos años me interesa la participación de las mujeres en el mundo del diseño y los últimos años se fue descubriendo o se fue encontrando que tuvieron una participación bastante importante. Tanto cuando estudié arquitectura como en los primeros años de la cátedra hablábamos de hombres. Sin embargo, ya hace unas décadas con las investigaciones sobre las mujeres en la Bauhaus, más recientemente las mujeres en la Wiener, empezamos a descubrir que hubo un montón de mujeres que trabajaron a la par de los hombres. Y la idea de este video es hablar un poco de ellas, también es un recorrido de nuevo desde toda nuestra materia, como para que también hagan un resumen y seguir machacándoles un poquito con la participación de estas mujeres. Bueno, vamos a empezar con el periodo de la revolución industrial, la search and craft, y vamos a hablar de Mother and Lee. Nosotros vimos esta empresa, los Shakers, que van a emigrar encabezados por esta mujer, van a llegar a Estados Unidos. Y lo que nos interesa de los Shakers es su manera de trabajar la madera, su simplicidad, su minimalismo a la hora de hacer diseño. Manos al trabajo, corazones a Dios, hablaban que no había suciedad en el paraíso. Una manera muy interesante de ver el mundo del diseño. Bueno, si bien Singer no es una empresa, ni encontramos diseñadoras mujeres que participaron en la empresa, es una, durante el periodo de la revolución industrial, que se va a crear esta máquina, el motor de coser, lo que les va a permitir, sobre todo a las mujeres, a las amas de casa de Estados Unidos, de la década de 1860 y 1860, que pasaban aproximadamente dos días a la semana haciendo reparaciones o haciendo o cosiendo ropa a mano, la máquina les va a permitir ahorrar un 90% de ese tiempo. Entonces, no está hecho por mujeres, pero está pensado en ellas. Y la máquina de coser, por un lado, está pensada para el mundo industrial, para poder hacer ropa de manera industrial, pero también el uso domiciliario. Y a las mujeres les permitió, bueno, hacer tareas domésticas, pero también esa posibilidad de poder generar plata y para generar plata. Otro referente de este periodo va a ser Amelia Bloomer, que va a ser una periodista, que va a crear un periódico. Estamos de nuevo en el periodo 1849-1851, la Singer, contemporáneo a la Expo del Palacio Cristal de Londres. ¿Y qué es lo que va a hacer esta mujer? Hablaba, por supuesto, de la incomodidad que tenían las mujeres al vestirse, y va a proponer este bombachudo, que va a ser bastante revolucionario para lo que era la vestimenta de la época. Y después, por supuesto, estos temas de la vestimenta, de la libertad de la mujer, van a ser tomados también por las sufragistas y por los movimientos feministas de la época. May Morris, la hija de William Morris, que a una muy temprana edad se va a hacer cargo del departamento de bordado de Morris & Company, y que ya ha entrado el siglo XX, va a crear la Women's Guild of Art, un grupo de trabajadoras, ya que en el sindicato o en el grupo de los hombres no eran aceptadas. Los diseños de May Morris tienen una estética bastante similar a las de su padre. De hecho, en la actualidad, se confunden a veces algunos patrones que son atribuidos a William Morris, y sin embargo, los hizo su hija. Bueno, en el periodo del Art Nouveau vamos a hablar de esta diseñadora textil, Frida Hansen, una diseñadora noruega. Muy, muy interesante. Primero, por la utilización de... Ella va a crear una paleta de colores, una paleta con fórmulas para colores de plantas y experimentando con elementos naturales, muy interesante y muy tomado en la actualidad, esa reivindicación de todo lo natural. Y también va a trabajar un sistema de bordado que va a generar diferentes transparencias. Muy interesante todo su trabajo. Ella participó en la expo de 1900 en París y tuvo un gran éxito. Cuando volvió a Noruega, la tildaban de internacionalista. Entonces, durante mucho tiempo, su obra se vendió más en el exterior que en su propio país. Margaret MacDonald. Acá tengo que hacer un especial... Marcarla especialmente porque en casi todas las teóricas o en casi todos los momentos que hablo del Art Nouveau, hablo de... Me sale hablar de Macintosh, de Macintosh, y me cuesta todavía incorporar y poder expresar que el trabajo lo hacían en conjunto. Primero este grupo de Ford, de las hermanas McDonald's con sus dos maridos, y después, durante mucho tiempo, Margaret va a trabajar a la par de Macintosh. Y bueno, y acá vemos algunos de sus trabajos. Esos diseños de las flores son encantadores. Esa languidez de las mujeres también. Ana Mutesius, la mujer de Germán Mutesius, está enviado del gobierno alemán a Inglaterra para ver cómo habían desarrollado la industria. También va a tener su propia visión frente al diseño. Los Mutesius se van a hacer amigos de los Macintosh. Entonces, en un libro que va a escribir sobre moda, Ana Mutesius, la portada la va a hacer Francis McDonald's. Y bueno, estas dos parejas van a compartir muchas reflexiones y muchas ideas sobre el diseño. El libro que va a escribir Ana Mutesius va a ser sobre moda y habla sobre elegir el estilo y las telas de su ropa basándose en la estética y que no deben seguir los dictados de la moda. Los dictados de la moda de 1900. Algo que sigue pasando en la actualidad. Las mujeres estaban siendo explotadas por las industrias de la confección alemanas y que ellas debían decidir sobre sus propios diseños. Bueno, trasladémoslo a la actualidad y sigue siendo igual. Ya ha entrado el siglo XX. Vamos a hablar un poco de lo que son los inicios de la modernidad. Mencioné la Wiener Kunst in Haus, que era un grupo de diseñadores que habían estudiado con Joseph Hoffman y Coloman Moser y que van a hacer esta idea de arte bienes en el hogar. En este caso, un juego de vajilla de Juta Zika. Fíjense que acá ya no nos aparece ni siquiera la foto de la diseñadora. La Wiener Kunst in Haus es muy interesante. Es un grupo de cinco mujeres y cinco hombres que empiezan a pensar en este arte bienes en el hogar, en cómo es la vivienda citadina de esta Belle Époque, de esta época del nuevo siglo. El Seunger, de nuevo, acá no tenemos ni sus fechas de nacimiento y muerte, ni la foto. Es una foto de las mujeres de la Wiener. Va a participar también de la Wiener Kunst in Haus y ahí estamos viendo un escritorio que ella va a presentar en la expo de 1900 en París, que va a ser un gran éxito. Y también con estas mujeres va a participar de la revista Wiener Maud, donde para las mujeres comunes ellas van a proponer estos conceptos nuevos, la nueva manera de vestirse, la utilización de estos colores nuevos en los textiles, el mobiliario. Empezará a mostrar en una revista popular cómo son estos nuevos pensamientos que tienen estas diseñadoras. Lili Reich, también la mencioné cuando hablé en los inicios de la modernidad. Lili Reich va a venir del mundo de las vidrieras, entonces cuando entra a dirigir la Deutsche Bergwun, va a tener una mano muy interesante para armar estas exposiciones y poder mostrarle al mundo los atributos de los materiales alemanes y cómo venderlos. Lili Reich después va a trabajar muchos años con Mies van der Rohe, incluso cuando Mies van der Rohe va a dirigir la escuela de Bauhaus, la va a llevar a ella para dirigir el departamento de tejidos, que se había ido ya Guntas-Toltz y también el departamento de interiores. Margaret Lijotsky, otra arquitecta que también les mencioné, y acá haciendo la salvedad de que, ¿por qué hablo que las mujeres no hacen diseño o arquitectura porque son mujeres? Ella, su obra más importante va a ser La cocina de Frankfurt, sin embargo, en sus entrevistas decía que si hubiera sabido que solamente iba a ser reconocida por la cocina, no lo hubiera hecho, y sus detractores decían que tenía como algunas dificultades la cocina, de hecho ella decía que no cocinaba, así que no es que hizo la cocina porque era mujer y cocinaba, sino que está pensado como un ejercicio de diseño. Jute Lijotsky va a ser una arquitecta que va a hacer muchos complejos de viviendas sociales, entonces va a tener mucha cantidad de metros construidos y su cocina va a partir de la optimización de los materiales, de los espacios, de todos los recursos. Su frase, todo milímetro cuenta, está llevado en esta cocina. Bueno, y metiéndonos ahora en lo que son las mujeres de la Wiener, la Wiener Bergstatt es esta empresa austríaca que va a durar desde 1903 hasta 1932, donde pasaron más de 300 diseñadores, de los cuales 180 van a ser artistas mujeres. Y especialmente en el periodo de entreguerras, las mujeres van a tener un rol muy importante. Las mujeres van a ser, van a ser, todos van a ser de todos, sin embargo las mujeres van a destacarse en lo que tiene que ver con lo textil, con la moda, con el diseño gráfico. Acá estamos viendo algunas hojas de los catálogos, de los textiles. Fíjense los colores y los diseños tan modernos y tan interesantes. Siempre la Wiener Bergstatt con el logo o con la presencia de la marca. Y en el costado también estaba quien lo había diseñado. Lotte Frommel va a ser diseño tanto de textiles como de papeles. En muchos interiores diseñados por Joseph Hoffman, estas partes de empapelados y de textiles van a ser hechos por ella. Acá vemos más textiles, más hojas de estos catálogos, algunos nombres de diseñadoras que ya con el tiempo iremos descubriendo un poco. Fíjense que no tenemos ni fotos ni demasiada biografía de ellas. En esta exposición que se está realizando ahora en el MAC, en Viena, dicen que llegaron a ser las biografías de más de 90 de ellas. Bueno, esperamos poder acceder a ello. Casi todas van a desarrollarse en el mundo de la gráfica, como es el caso de Dita Moser, la mujer de Coloman Moser. Va a ser unos calendarios muy interesantes. Va a ser juegos, sobre todo, acá estamos viendo unas barajas de tarot. Y la manera de expresarse va a ser por medio de estos, de estas postales. Al principio van a tener que ver con distintos eventos que se realizaban en Viena. Otros tienen que ver con moda. No solamente era vender los textiles, sino vender la moda. Y también mostrar la postura frente a lo que es la nueva mujer vienesa. Eso es un poquito lo que buscaban. Felicitaciones. Y también dentro de lo que era el concepto de obra de arte total, el Gesantungsbert. Hacían el interior del edificio, te daban la postal y te invitaban al evento. La totalidad. Matilde Flogel, otra de las diseñadoras. Estamos diciendo que hacen de todo. Interiores, moda, accesorios, diseño gráfico. María Likertz. Bueno, y también una gran producción. Mela Kohler va a realizar más de 150 diseños distintos de postales, ilustraciones y libros de moda. Una gran producción van a tener estas mujeres. Entrando en lo que son el mundo de las vanguardias y las escuelas de diseño. Bárbara Stefanova, diseñadora gráfica de indumentaria. También va a realizar, acá estamos viendo estos trajes deportivos. También unos patrones muy modernos, unos colores muy vibrantes, muy interesantes. Popova también, en la misma sintonía de los trabajos de Bárbara Stefanova. El diseño gráfico y el textil van a ser muy importantes. De nuevo, esta paleta de colores, los colores y los diseños geométricos muy interesantes. Y en el mundo de la Bauhaus, acá destacar en cada uno de los talleres alguna diseñadora, Gunta Stoltz, que va a ser alumna y luego directora del taller de tejidos. Marianne Brandt en el taller de metales, que también eran grandes luchas para las diseñadoras poder acceder a un taller que no fuera el de tejidos. Margaret Heyman, esto que mencionaba al inicio de la clase, que muchas veces o cambian de nombres o cambian o se casan. Entonces, era difícil reconocer que esta persona que tiene tantos nombres había sido la misma que había diseñado estas obras en cerámica para la escuela de Bauhaus. Veré a Meyer Waldig en arquitectura y mobiliario. Gertrude Arndt, que si bien quería estudiar arquitectura, va a desarrollar un trabajo interesante en lo que son los textiles y después en el mundo de la fotografía. Gretz Stern, que es esta fotógrafa que va a generar estos autorretratos y estos collages, va a emigrar después a nuestro país y durante la década del 50 va a participar de una revista donde va a hacer estos collages hablando de los sueños de las mujeres. Gretz Stern participó de todo lo que es el movimiento artístico en Argentina y por eso es también muy importante. Ray Kaiser, Ray y Charles Ims participaron de lo que es la Escuela de Cranbrook, esta artista, diseñadora y arquitecta y realizadora de cine estadounidense. Ray va a trabajar y se va a mover en muchos ámbitos y otra cosa muy interesante es llevar a la popularidad a los diseñadores americanos. Florence Knoll, también otra estudiante de la Escuela de Cranbrook, que junto a sus compañeros van a desarrollar este mobiliario tan confortable y tan de lo que después va a ser el nuevo modelo de oficinas americano. Loja Sarinen, la mujer del director de la Escuela de Cranbrook, la mamá de Rosarinen, no me sale ahora el nombre de su marido, y que va a desarrollar el, bueno, arranco de nuevo diciendo la mujer de, cuando debería hablar directamente de ellas, artista y diseñadora textil, va a abrir el departamento de tejidos en la Academia Cranbrook. En el periodo de Entreguerras mencionamos a Eileen Gray, esta diseñadora tan multifacética que va a ser arquitectura, como estamos viendo ahí la casa tan disputada con su amigo Le Corbusier, donde en esta casa se ven los cinco principios que después Le Corbusier va a desarrollar, y algo muy interesante que va a hacer ella es que va a trabajar con todos los materiales y va a hacer grandes interiores. En la imagen del interior estamos viendo que ella diseñó la alfombra, lo del mobiliario, va a trabajar con muchos materiales y todos de maneras diferentes. Muy interesante su carrera. Nora Gullbransen, otra diseñadora noruega, estamos hablando de los años, estas obras son de los años 30, también muy modernas para la época, muy coloridas, muy interesante. A Hino Alto, y algunos de los trabajos que ella realizó. Charlotte Perriant, así como vimos la cocina de Gretel y Hotsky, acá estamos viendo una cocina ya un poco más, una cocina diferente incorporada con el resto del espacio, y algunos mobiliarios que desarrolló para el estudio de Le Corbusier. También una arquitecta que entendió muy bien el interiorismo, sobre todo eso. Si bien por ahí los hombres armaban lo que eran las cajas, la arquitectura, en este caso Charlotte Perriant tenía un gran conocimiento de la distribución espacial del interior y de la utilización de materiales para realizar buen equipamiento. Y ahora vamos a mencionar algunas diseñadoras latinoamericanas. Posiblemente me haya olvidado de un montón, o tengan ganas de agregar, me pueden hacer comentarios. Clara Porcet es una arquitecta cubana que se va a radicar en México, sin antes pasar, va a realizar un curso en Black Mountain College, que va a estar a cargo de Joseph y Anne Albans, que van a ser exalumnos de la escuela de Bauhaus. También va a ser mobiliario y va a desarrollar arquitectura. Lina Bovardi, una arquitecta italiana que se va a radicar en Brasil, con esta mixtura de sus dos realidades. Por un lado la parte de diseño que trae de Italia, mezclándolo con el modo de vivir y con esos colores, y con incorporándole toda la vida brasilera. Delfina Galvez Bunge, que va a participar junto a su esposo Amancio Williams en la construcción de la Casa del Puente en el Mar del Plata. Acá estamos viendo algunas imágenes. La Casa del Puente había sido diseñada para Alberto, el papá de Amancio Williams, que era un pianista, y ahí estamos viendo la idea de poder tocar el piano mirando todo ese espacio tan bello. Y Colette Bocara con su vajilla Colvo en Mendoza. Y bueno, para cerrar un poquito, nada, lo elegí yo. Posiblemente podrían haber elegido algunas otras diseñadoras contemporáneas. Despedirme hablando de Marta Minujín, esta artista plástica argentina que nos sigue deleitando con sus obras. Paula Sher, una diseñadora gráfica. Muy importante para el mundo de los diseñadores gráficos porque va a entrar a la firma Pentagram y va a participar de lo que es el paso entre el modo analógico y el modelo digital. Y por último, Patricia Urquiola, una diseñadora española, radicada en Milán, también muy multifacética, como las diseñadoras de la actualidad, donde trabajan distintos materiales, desde la espacialidad, el diseño del hall de un hotel, hasta cada uno de los objetos del mobiliario, pasando por la iluminación, armando patrones y paletas de colores. Muy interesante. Bueno, espero que les haya gustado. Y ahí está el Instagram donde subimos muchos de estos trabajos que les estamos mostrando. Muchas gracias a todos. Hasta luego.